Partido privado, pero no... Pinch ¡Nene! ¡Nene, me cago en Dios! ¿Cómo fallas eso? ¡Nene, me cago en tu puta madre, Nene! ¡Nene, pero como fallas eso, Nene! Oye, oye, oye ¿Nene? Arriba Se la come Es que estaba clarísimo ¡Es que estaba clarísimo! Me metí un ocio Es que como ha empezado ya eso Es que ya como se ha posicionado Es que no había dudas O bueno ¡Eh! ¡Quita bicho! A ver, a ver, coms, coms Coño, coms, no Gamesense, Gamesense No, no, no Antes de empezar con el vídeo Quería agradeceros a todos el apoyo que estoy teniendo Estos últimos días Estos últimos vídeos creo que están teniendo un montón de apoyo Y deciros, por favor, si os podéis suscribir Que es totalmente gratis, activar la campanita Y a ver si podríamos llegar a 30.000 suscriptores Antes de que termine el mes de enero Es una cosa que me encantaría Y bueno, si os gusta mi contenido y lo estáis consumiendo Pues agradecería pues una suscripción y un buen like También decir que hay más de un 58% de gente que ve mis vídeos Y no está suscrita Así que agradecería si os suscribís, como he comentado Así que disfrutad del vídeo ¿What? Bueno, pues nada No, te imaginas que existe invisible A veces me ha pasado, eh Ah, no, no hay, no hay A mí no me ha pasado ninguna A mí sí, en partido privado, pero no Pincho Ay Nene Nene, me cago en Dios, ¿cómo fallas eso? Nene, me cago en tu puta madre Nene, pero ¿cómo fallas eso? Nene No, no, espera, espera Yo estaba esperando el snipe de Torres Ya, bueno, pero que me viene este tío aquí con el pin No, 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 pero de dónde está caído encima De dónde está caído encima De dónde está caído encima No, espera, no, espera Tengo que mover el puto coche para posicionarlo a gol Hago un tiro perfecto y pegué en el ángulo y no entra Very bad Very bad Pues sí Estoy calentadísimo, eh Toma No voy a meter, estamos dos pa' tres Era broma, lo voy a meter, claro, pues sí, hombre Es que... ¿Sabes por qué la metí yo, no? Porque ha hecho un res ahí y tal, sale bonito ¿Has visto? Mira, mira Pero vaya puta mierda también, eh Ah, qué bonito, qué bonito No, no, tú sin portero tampoco te metes Esto, esto, en el vídeo Dejadme, dejadme meter, dejadme meter Dejadme meter Dejadme meter En el vídeo pone a continuación y pone esa mierda, ¿sabes? Oye, ¿tú me ves mis vídeos bien? Eh, vamos a ver, nene, vamos a ver No, nene, ¿de qué pasa? Cero, cero humildad Cero humildad este tío, eh Cero humildad este tío, eh Cero humildad este tío, eh Izquierda, bro Eh, derecha, ¿no? Eh, derecha, ¿no? Tiene su boost Sigue, ¿no? ¿Dapple? Vale ¡Uy, cagüey, qué siento, madre! Vamos a esperar un poquito Lo que me dio, no os preocupéis Eh, pero más, estoy atrás Bueno, entonces me tengo que preocuparme Nene Toma, eh A ver ¿Tengo fake? No, colgado Fue en fake, bro Casi lo fakeas ¿Tú, Torres, no? Sí Sí Estaba esperando Pinch Vale Y este tío Arriba Otra pinch No, 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 no es pinch, tío, vaya mierdón ¿Y este tío? Oh, Dios Toma Ya voy Sí Pero, pero, pero este tío se ha puesto el peto naranja Se ha puesto el peto naranja ¿Se ha puesto el peto naranja? Nene, trojín Sí, hombre Espera, esto es mío Esto es mío, hombre Eh, dale para arriba, ¿no? Me han pegado, me han pegado Ahí va, ahí va Te lo regalo, eh Dale, dale Este aquí viene otra vez Ese boost va a aparecer y me voy a coger yo No, pues coge el balón también, ¿no? Vale Sigue Vamos ahí No tengo boost Voy a llevársela Sigue, sigue, sigue Sigue, como un guerrero Vale Como un pitbull Ahí está No tengo boost, ¿sigue? Sigue, sigue, como un pitbull Vaya mierdón de toque da Vaya mierdón de pitbull Oye, oye Oye Nene Se la come Se la come Es que estaba carísimo Es que estaba carísimo Hostia Me metí una opción Es que como ha empezado ya eso Es que ya como ha... Como está posicionado Como está posicionado Es que no había dudas No había dudas Que se iba a gol Menos mal Menos mal Menos mal que ha llegado Torres Que barbaridad A ver, en mi defensa me pego Hago fake, hago fake Hago fake, hago fake Hago fake, hago fake Hago fake, doble, doble, doble Para la izquierda que va Hostia, me la tiro para el lado Hostia, ahí va eh Me ves, me ves Ah, me viste, me viste Sí, sí, para ti Ay, que maldón he quedado Hay que ser honesto Hay que ser honesto Hostia, oye, 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 oye 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 La verdad Cuando yo lo hago mal lo reconozco Así culpa mía Es un mierdón No, soy Ampeter Tuya Vamos a ver Arriba Toma Arriba, arriba No, sí, casi eh Casi se la das a él Coño, no le doy Otra, otra Otra, otra Hostia, ha caído muy abajo Ha caído muy abajo A ver, también Mi defensa es que no tenía boost No, nene picking eh Se ha follado los dos Y la mete eh No, ahí ya no eh Vamos a ver Venga, vaya torta tú Pero el lubín que hubiera quedado Es que está frenado En verdad, en verdad ha hecho bien Me he estirado Dos pa' cuatro de chips ponen por el chat eh Allá vamos No, está bien bro Y ahora, claro Faking Claro Y sigue, y sigue faking Oh R-rompió la rule one ¿Cómo? ¿Medio no o qué? Rompió la rule one ¿Sí? Como torre No, no, no No me cago en vaya bote tú Sí Os voy yo Me esfuerzo Me estás haciendo... Me estás haciendo... Cadena de baja Ya tendrás que parar eh Torres, ya te aviso Ya está, me la paro, no pasa nada Y tú a cero no... Claro, mira, sigo aquí Claro, me están asesinando 40 veces y me la tengo por allá Un momentito Un momentito Bueno, espero, sigo esperando un momentito Aguanta, aguanta ahí, aguanta por ahí Aguanta por ahí Aguanta, aguanta, aguanta Sigue aguantando, no te preocupes No Tengo que te va a pase Perfecto, perfecto Mira, mira, ¿ves? Aguanto, aguanto, aguanto No, no, sigo aguantando Ahí te sigo aguantando Ahí te sigo aguantando Ahí mismo, ¿ves? Estoy de izquierda A ti Toma, hosti Toma Hostia Me matan, hijo de puta, carlón No, hombre, no, pero no le de, hombre, no No Sí, voy El boost me lo roba Me ha matado otra vez, de verdad Me estoy poniendo nervioso ya Me va a matar otra vez Me raponea Toma No, hombre, no Oh, está gordo Venga, me va a matar No te para de matar, eh No va de macho Toma En cámara lenta Arriba Me voy, me voy He intentado Arriba, arriba Ahora sí ¿Sí? Vale, a mí Ay, qué pena más grande Close one, bro A ver si dice close one A mí me llama malo En fin Diferencias, ¿no? Tomar No lo cagas, carlón Hasta luego, hasta luego con él Que vaya bien, bro Hasta luego, bro Piñata Piñata ¿Cómo que piñata? Vamos a ver Calamar ¿Dónde vas? Un psycho, bro ¡Ayuda! Arriba, arriba Es broma, no necesito ayuda No, arriba, arriba Sí, sí Sí, sigo Toma Oye, este ¿Este atolondrado? ¿Está atolondrado? ¿Qué es eso? Bueno, me ha llamado tonto De manera, de manera fina Mantén de arriba, eh ¡Nene! No, esa mierda A ver, a ver, voy también a 150 de ping, hijo de puta ¿Qué esperas? Quiero el puto rebote de mierda Oye, 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 te has calentado Te has calentado Te has calentado Te has calentado Eh, jugado Vamos a por la final Qué barbaridad Estamos motivadísimos Venimos calentitos Yo me quiero ir ya de esta llamada Oye, 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 what the fuck Flipadín Vamos ahí, los pibes No, perdimos, 140 de ping Ya voy a dejar cheat Me toca a mí Fake Qué priumpés, eh Joder, hijo de puta, cabrón Me dio doble zap Che, ¿qué ha pasado? Oye ¿Qué está pasando? Voy con 8 de boost Ah, bueno, buenas tardes Buenas tardes Bueno, me dieron un tortonzón Plom plom Cuidado Plom 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 Arriba No tengo boost, pero controlo, bro Controla, controla Mira, mira, qué calidad que he jugado Quería hacer ping Eran cosas eso No, la verdad es que Cositos no, eh Arriba Yo no tengo boost Hago lo que pueda ir Bueno Voy a Déjale boost Sí, el balón también te lo dejo ¿Está a la izquierda? ¿Está a la izquierda? Sí, sí, te va a tu balón Macho pre-jam Sí, topo, backbool Lo que sea No, no me sirve Yo no llego Yo no llego, yo no tengo boost No tengo boost, bro No tengo na' Esto duro Yo no llego a eso, bro Imposible Estaba cayendo No, aunque rarete, la verdad Izquierda Izquierda Atrás, derecha ¿Cómo? Izquierda Izquierda ¿Toma, derecha? ¿Qué calidad? No, 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 no Esperaba, la verdad Está Estaba leyendo el chat Y de repente me ha venido un balón La verdad, pido perdón Fekia O bueno ¡Quita, bicho! Ya séis Que sería A ver, coms, coms ¡Coño! No, game sense Game sense No, no No puedo ¿Qué hacéis? Estáis malitos Vaya malito ¿A mí? Estais malitos Sí, todo Malito ¿por qué? Pero si voy a meter y se me ha puesto en medio este tío Pero tira rápido ¡Pero cómo voy a tirar rápido si se me ha puesto en medio! No, que te han puesto en medio No, es que soy más rápido que tú Tiempo, ¿no? Va a generarse este, ¿no? ¿A mí? Sí, tiempo, ahora sí Tiempo Ok, tengo el boost, mira Soy generoso Buen run, ¿o qué? No sé, pues tú ya Sigue Claro, yo estoy en medio Si puedes, puedes Si no, estoy detrás Ahí está Lo fiqueo, lo unpeo, lo unpeo Sí, sí, vamos Hijo de puta, ¿no? Lo unpeo el otro, ¿eh? No le... Estoy detrás de ti, ¿eh? Puedes currar Estás frenado, tú Le he pegado, le he pegado Sí, que ya ¿Tú ya ahora? Buen tiro Me quedo a medio, ¿eh? No puedo, bro Corto esto Llevando ¿A medio? Está ahí, ¿verdad? Y otro más por ahí Eso lo puedo matar Hostia Ah, no, me lo he llevado yo Perfecto Claro, me va en medio Me está bien Sí, sí, tú Vale Madre mía, voy a perder Te va, te va ¡Te va de en medio, puto bicho! Voy, voy, voy Yo no tengo boost, ¿eh? Ya podéis meter Porque estoy seguro Mira, mira Hostia Aparece 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 ¿Derecho? Aparece a mí A mí no me ha aparecido Tengo 12, ¿eh? No sé Ahí ya, que va a salir Pues se lo ha comido Mira, boost No puedo girarme a ese, ¿eh? Ahí está, sí ¿Le he dado? ¿Le hagas otro? En medio Sí Nt Va a llegar él Bajo Qué bajo Está ahí, está ahí Va al doble La tiene o no va a llegar Vaya pepo, bro Vaya pepo ha pegado La verdad No me esperaba que se pudiera hacer eso La verdad Vaya pepo, tú My bad Muy chillin', bro Vaya misido ha pegado No cabe duda Puedo a la derecha Tengo un peado Claro No, espérate que nos pique a once again Vamos, porque yo estoy yo Hostia Puedo ir, ¿eh? ¿Le vi? ¿Sí? No, yo voy Me dio, me dio, me dio Vale, pues tú Tú, tú, tú Tú Es que a ver Yo, yo respeto, ¿eh? Yo respeto Te he bloqueado como podía No puedo más Vaya, voy yo Sí Vaya, vaya a llegar a él Sí, esto a tú y este Digo, torre Me he cargado al portero ¿Puedes darle en medio o algo? Sí, toma Está ahí Oh, mierda No salió de la portería Ah, pues no me sirve Oye, ¿por qué se encerró en portería ese tipo? Yo qué sé Pues si los otros son Esto es el torneo Sigo Ah, no podemos perder esto Esto lo vamos a ganar No, no, no Estoy muerto, ¿eh? Espero, ¿eh? Que yo pierdo 10.000 puntos ¿Para, sigues? Va, llegaré, yo creo Para el bloqueo Estoy detrás de torre Sí Bueno ¿Medio? Sí Free shot Ve Estoy en mi D ¿Para, para? ¿Tú ya? Voy Claro, voy Sí Sí Está ahí, está ahí Tiempo, tiempo 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 Que la drope No tengo más boosts Pues espera Pilla él Pilla el de medio Cagedión Estoy a jugar, bro Acordito tú ese, tío Bueno Va a llegar el Es el único bloqueo Se va a llevar Se va a robar el boost Pinch, open, open Oye Está ahí Cuidado, eh Hay uno miss Ya no ¿Sigues? ¿Tonk? Ya, nene, es open Sí, sí Hijo de puta Vamos, de comeback Pero si no lo ha robado El cabrón, el cabrón quería, eh Yo creo que podría haberlo hecho, eh Si hubiera querido El cabrón quería, míralo Míralo, míralo No, no, es que míralo Estaba presionando, presionando Claro, por si acaso Claro que sí Claro, claro Fue Ahí, open Hijo de puta Voy a hacer tiempo Para que vuelvas, nene Sí, a ver Me he chocado, así que cuidado Voy yo Yo tengo 10 de nitro Voy a ir a eso Pero no tengo más Bueno, bueno, bueno Tiempo, tiempo, tiempo Se va por la banda Voy para atrás Le va a dar Te la pasa, eh Voy yo, voy yo Estoy en medio Sí, tiempo, tiempo No puedo, no puedo Ay, mierda Cuidado, sí Toca Ah, ha sido mal el toque mío ¿Me dio, nene? Claro No, está ahí, está ahí Sigo por medio Bajo ya no, nene Ya no estoy Ya no estoy en medio Ha sido mal con el infe, chicos No pasa nada Sigo Le pego una Yo no me voy a llegar a esa No puedo girar, por eso Fri Bumpie Bumpie Nice No tiene mucho nitro eso Sí, cuidado, eh, cuidado Te van a un pie Tienes un otro de ti, Torres A ver ¿Le puedes dar? Sí, voy yo Sigue, sigue Cuidado, Torres Open Bueno Está open porque sabes que Este tipo va a bumpiar, bro Ya, no, a ver Me preocuparía si no lo hubiera matado La verdad Joder, lo digo Joder, enganchao Pum Muy bien hecho Lo que tienes que hacer, ¿no? Has hecho tu función Muchas gracias ¿Fui? ¿Fui? Fui ya Bueno ¿Fui? 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 ¿Otra? ¿Otra, otra, otra? Me han matado al último Lazo no me ha entrado Bien Oh, y esta trae tía, trae tía, trae tía, cuidado Voy yo Voy yo, la gano Me han pegado un torno y que me han reventado, bro Tienes tiempo, mucho tiempo Igual voy a estar derecho Igual voy a estar derecho Pompi a uno Pongo caer encima ¿Sigue? ¿Estura el dog? ¿Sí? Ay, mierda, botó muy lag Me han matado de más, eh Botó laggadísimo, loco Es toda tuya, eh Voy a esperar La tengo pa' ti, ¿eh? Bueno, la voy No Hostias, no hay bat Cuidado No hay pa' atrás Van dos por el mismo lado, eh Bien Estoy detrás Va a cortar el brisa este, ¿no? Está en medio Hostia, que toque de mierda ¿Qué trae usted? Ahí va Voy yo ¿Izquierda? Ah, sí Me tope, pues ya está Que no tengo gusto Buena Eso me traigo recuerdos, eh No, no, no Joder, de verdad No puede ser, no entró Cuidado, eh Corto yo Nice Le va, le torre Va al doble No, hombre, no Tiene robo, que hurto La verdad es que me ha pelado, güey Este budo, pido Otra medio Bueno A ver, pensé que... Yo he hecho dos veces alto Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo Me ha quedado uno Una ¿Cómo te pasarás? Nene, ¿por qué has hecho lo mismo que yo? ¿Has hecho la vez, tú? Yo estoy cero, eh Hostia, ya, 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 ya Tranqui, tranqui Te dejo el boost, te dejo el boost Claro que sí Yo estoy atrás tú, además, Torres Perfecto, fake Ahí está, tuya Te va a bompear, eh Perfecto Te la come, 100% real no fake Era broma, tú A ver, huevo A la derecha Te va, te va, te va, te va Yo estoy muy low, eh Tuya, no, hombre, ya, ataca Tranqui, tranqui Lo unpi, lo unpi A ver, lo puedo entrar ¿Alguien? A ver, lo que estoy atrás Bien, estoy dentro del títer Zero Está bien Este boost lo ha pillado a alguien Que te da cara Probablemente Yo no, eh Pues pillo el de medio Creo que fue el otro equipo Hostia Ah, bueno, pues dentro yo Yo he hecho mi trabajo ahí Voy, voy, voy ¿Y izquierda? Viene, viene mi colega ¿Puedes entrar? Docking mid Bueno Estoy yo Tienes tiempo, nene Sí, igual no tengo mucho boost ¿Y izquierda? Nada más control aquí Tengo 0, tengo 0 Sigue, sigue ahí, sigue Tu molesta Entra de tú si quieres, Torres Esto de atrás Todo tú y este ¿Quedes tú, nene? Me ve, me ve ¿Merecha? No voy, mierda Trate ¿Le das? ¿Tocada, tocada, nene? ¿Sí? Pues río, si queréis Sí Coño, vaya bote ¿Bumpía dos? ¿Bumpía dos? Cuidado, bajo, bajo No estoy detrás, eh Estoy muerto Está bien, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué, nene? Me viene a bumpiar Qué asco, no es Tengo 0, eh Esto me va por gusto ¿Le das primero? Sí Cuidado, eh Tienes tiempo, tienes tiempo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tengo 30 Me cago en Sí, pero me dunquea Es frío Tú, tú, tú Yo, yo, yo Tú, 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 tú ¿Tú, tú, tú, medio? Lo cargo Ya va, él Mierda Coño Está arriba Sigue Qué pena más grande Cuidado Va a llegar él Dos mid, dos mid Está bien, está bien Lo cargo a este Llega Voy a ir otra, de hecho No me sirve Ya se, ya no llego, eh Estoy en, nene ¿Le das otra? Bueno Cuidado ¡Gosh! Está bien Trolli Estamos bien Estoy back, push ¿Puedo entrar, oje? ¿Me lo cargo? Para mí, nene, para mí Voy, 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 voy Sí, sí, ve tú Se me ha complicado ¿Le das otra? Sí, voy a intentar Ha sido un toque de mierda La verdad Lleva, miro Un poquito, tal Todo está en directo Creo que no ¿Llevas? Coño, no le he dado, ¿no? No, yo no le he dado ¿Por qué no le he dado? Qué falso Pensé que iba a tirar por arriba La verdad Por la cara Joder, ha tirado también Te he llegado De una ciudad 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 Sí, literal Voy a ir No he pillado el buste Corta nene Bueno, voy de nuevo ¿Mid? Sí, no le dan ahí, no le dan ahí Sí, que bueno No hay que bueno Bajo, no tengo buste Bajo, no tengo buste Ya me he grabado uno Voy a seguir otro Ya te voy Dejo el multe skin Yo tengo 30, eso Bien, voy a seguir esto Sí, yo tengo en medio Sí Joder, se la pana, en serio Me ha dado a cortar el otro ¿Qué? En una prueba Sí Sí No voy ni a tirar el de dentro. Se va a alterar. Voy, voy, voy. ¿Estoy en medio después? Sí. Estoy en pared, estoy en pared. ¿Estoy en medio? Sí, va adentro, eh. ¿Para Titor? ¿Me quedo en medio? Doble aquí dos. ¡Ay, Dios mío! Eh, voy. No, soy Mayito. Ahí se da la gana. Voy a robarme el boost, tío. No llego a matarle tampoco. ¿Tío, Paz? Corte yo, corte yo. Cuidado, está ahí, eh. Buenísimo. Sigue, 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 sigue. No tengo boost. Hago fake, 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 fake. Estoy atrás, tío. Estoy atrás, tío. Estoy atrás, tío. Estoy atrás, tío. Está bien, creo. ¿Tú bien? Voy yo, voy yo. Voy yo, voy yo. Intento otra. No, macho, fake. Cuidado. No me hagas el tiempo, tío. No entras, no entras, tranqui. Tranqui, tiempo. Nice. Yo bajo. Voy yo, voy yo entonces. Tú, 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 tú. Nice. Estoy muy down, pero intento. No sale nunca el puto boost quien se lo ha comido, wey. ¿No? Voy yo primero, eh. A ver, no llego, no llego. Entro yo, entro yo. Sí, sí, sí. El puerto ya está. No llego otra, eh, no llego. Vale, me ha pegado. Voy yo, voy yo. Toma. Tienes tiro, eh. No va nadie, eh. Es free down, eh. ¿Tienes la fakea? Es que buen tirito. Buena play, team. Amazing performance. ¿De verdad ganabas con 1600 a esto? Sí, sorprendentemente. ¿Cómo lo has hecho, bro? Si tampoco estás jugando tan mal. Voy. Venga, tú. Me cae encima, tío. Estoy backboard. ¿Tienes? ¿Derecha? Sí, derecha. Toma. Está ahí. Ya estoy en una torre. ¿Estoy en medio? Sí, voy a intentar otra. La dejo, eh. No voy a ver que está ahí. ¿Un pie a uno? Voy yo, voy yo. Tienes tiempo. No tienes tiempo. No va a llegar, eh. Voy a hacer fake challenge. Pues ni eso. Mata. Tengo cero. Joderio. Te va uno, eh. Pared. Buena. Estoy detrás de ti, Torres. Te va a dar. 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 Te va a dar dos. Te va a dar dos. Te va a dar dos. Por dos, eh. Oh, uno pa' uno, uno pa' uno. Sí, pero no tengo boost. Va a llegar, eh. Estoy de lado también. Estoy detrás. No, bueno. ¿Puedes esperar el pase? Sí, es bonito. Me golpea. Vago a tiempo, que soy el último. Estoy detrás de ti, ya. Voy a ir otra. Sigue, sigue. Pues no llego más. No hay. No hay ni pads, bro. Estoy detrás tuyo, Torres. Lo golpea. No hay. Estoy detrás de ti, este. Sigue. No tengo boost, eh. Cero ahora. Sigue, 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 sigue. No llego más, no llego más. Voy a esperar el toque. Voy. ¿Puedes cortar Torres? ¿No? Estoy luego ahora. Me tiro. Me da peda. Me muevo pa' atrás. No estoy detrás de ustedes. Pasao. Ope tu, estoy detrás del toque. Pírate, Torres. ¿Torres? Bien. Qué malo subís. Está bien, está bien. Bajo, bajo. Está en medio. ¿Intento doble? Está ahí. No, no la meto. My bad. ¿Pieres en eh? No, me he bumpido. Está bien, está ahí atrás, está bien. Voy yo primero. Ahí está. Madre. Te va este, sí. Vaya, vale. Intento, pero... No va a gol, eh. Se va a parar. Cañonazo por arriba. Ahí está. Le va a dar otra. Ah, no. ¿Iquierda en eh? ¿Estoy izquierda? No puedo izquierda. Te va, te va, te va. Bueno. No va a nadie, no va a nadie. ¿Estás esperando? Estoy detrás de ti este. Ah, vale. Esa es tuya, ¿no? Vale, voy yo, voy yo. Voy yo, voy yo. Sí, 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 sí. ¿Sigue? Pero está ahí. Yo voy atrás de ti. ¿Todo vio? Ah, Fari. Tapo, tapo, tapo. Voy de nuevo. Voy para atrás. Yo bajo, eh. No estoy atrás. No te he matado, en serio, tío. ¿Todo vio estoy? Sí. Me dio, me dio, me dio. Sí. ¿Más o menos sirve? Sí. Arriba, tienes tiempo. ¿Ya? Está bien. Ah, otra a izquierda. Hay un premio, eh. Vaya, vaya bebida. Voy yo, eh. La piazza netro. ¿Gana los dos? No llego. Puedo intentarlo. Intento molestar, sí. Está detrás. Bueno. Intento molestar. Voy a ir a matar, eh. Estoy yendo a matar. He matado a uno. He quedado a otro. Ok. Está activo, ¿verdad? Sí. Estoy atrás, estoy yo, Torres. He tenido que saltar porque me venía a bombear. Ah, no, va. No hay nadie, ¿verdad? Va, una hora. Está ahí, está ahí. Yo tengo cero, eh. No tengo quince, en verdad. Va a pasar la de nuevo, sí. Por atrás, estoy yo, Torres. Me están viniendo a pegar. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. ¿De izquierda? Ah, sí. Pero tengo cero. Estoy detrás. Sí, sí. No voy a llegar, eh. No voy a llegar, eh. Intento molestar por aquí. Nada, que no me he matado. Me he matado, me he matado. Me voy para atrás. Está ahí, está ahí. Ahí está ahí. Me voy a gozar atrás. Voy yo, meto, meto 2, eh. Que no tengo gusto. Ok, ok. Nice, nice. ¿Pero peda? Estoy con cero. Sí, vale. Sí, no llego después mal. Cuido. Yo en medio, derecha. Está detrás. Te la va a pasar, tienes tiempo. Al doble. Cuida, nene. No, no, nada. Está ahí. ¿Derecha? Voy a derecha, sí. Voy. Está en medio. Corto. Debra tuya. ¿Bien? ¿Tú ya? Que está ahí, eh. Va a darle doble. Vea de las tibias de torres. Voy backbust. ¿Tú ya, nene? ¿Por backbust? Vale. No, nada de nuevo. Tengo otra. Venga. Sigue. Voy yo, voy yo, voy yo. Voy yo, voy yo. Voy yo, voy yo. Está bien. Bueno. Coño, me he comido el palo. Está ahí. ¿Llevas, nene? Sí. Está ahí. Jodienda, tú. Quema. ANP. Hay tiempo. WTF. Es que esa... Es que esa sí hago mucha jodienda, tú. Buen hecho. Hostia. ¿Tú ya? Lo he golpeado, sí. No tienen boost, los otros, eh. No, no puedo golpear. Me dio nada. Me dio torres. Estos detrás con cero, eh. Estos detrás con cero, eh. No pegamos, no. Cuidado. Estoy detrás con otra. Sí. Estoy aquí. Al otro lado. ¿Otra? ¿Otra? Sí, ya. Sí. Qué buena, locos. Nice. Sigo. No llego, eh. ¿Tú ya? Derecha, derecha, Nene. Sí, sí. Toma, toma, toma. Ah, está ahí. Cuidado, eh. Bueno, tienes tiempo. Vene, vene, vene. No puedo girarme aún, eh. Tengo 20. ¿Tú? Nice. Va a llegar, eh, pero intento. Se acuerdan entre ellos. Esto es tuya, Ternos. No hay tanta. Espera. Le dio mal. Estoy de lejos, eh. Estoy de 30, estoy de 30. Va a llegar, eh, creo. Lo queo. Bien. ¿Qué vas? ¿Nene? Ladro, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Sí. Dios. Derecha, corner. Tienes que seguir a tu, Nene. Que no te me gusta. Voy, voy. Coño. Sigue. Ay, qué pena. Sigo. ¿Buena? ¿Buena? ¿Va a terminar así el torneo? No me lo puedo creer. ¡Vamos, Nene! Y ganamos así, tú. Pero qué manera más random, tío. Lo jones. Vaya mierda. Vaya mierda de gol, tú. Voy al final de la ventana, me pone un final increíble, tú. No lo puedo creer. No, puede ser. Se han quedado paradísimos y todo, eh. Hostias, tú. Un torneo que está quedando bien, tío. Y termina así. Tú, qué triste, ¿no? Bueno, pues nada. Pues ya tenéis tu título de resita, ¿no, Torres? Ya teníamos antes. A mí me queda uno. Me queda uno. Bien jugado, chavales. GG, GG. No, no lo puedo creer. No se me queda uno. Nixt.